Hola gente de Tuco, aquí estamos en un nuevo video más para este canal Y bueno gente, aquí tenemos lo que es una motocicleta 125, es un scooter Este va a ser un pequeño video corto en la cual te recomiendo que mires el video completo Ya que esta motocicleta tiene una falla muy importante que te puede pasar a ti o a cualquiera Ok gente, comenzando con el video, esta motocicleta me la han traído con el problema que consume mucha gasolina El dueño me comenta que ha llevado a un taller a hacer un mantenimiento Y pues después de ese mantenimiento que le han hecho a la motocicleta, pues desde ahí empezó a consumir mucha gasolina Exceso, y la verdad que al dueño pues la gasolina no le dura absolutamente nada, le consume muy rápido Lo trajo aquí para revisar, desarmemos lo que es la motocicleta Y pues aquí tenemos lo que es el carburador gente, el carburador bueno, se ve que le han hecho una limpieza Ese es sucio gente, pero no es sucio, de aquí es óxido del carburador Pero bueno, el carburador se ve limpio, se ve que le han hecho un mantenimiento Y pues gente, procede a revisar aquí los componentes Y pues me doy con una sorpresa que aquí, miren ve, este de aquí gente es el ahogador automático de esta motocicleta Aquí tengo otro carburador gente, y este carburador es, el ahogador es manual Cuando la motocicleta no quiere prender nosotros subimos la palanquita hacia arriba Y pues eso permite, cierra lo que es aquí el pase de aire Y permite más entrada de combustible hacia su cámara de combustión Para que la motocicleta prenda más rápido Este es en el carburador de tipo ahogador manual Ok, nosotros mismos lo accionamos el ahogador cuando la motocicleta no quiere prender Pero aquí en este tipo de carburador, ese es un carburador de diafragma Y pues tiene lo que es un ahogador eléctrico En la cual este ahogador se acciona solito O sea, tú ya no tienes nada que hacer, ni subir la palanquita No, esto de aquí se acciona automáticamente Y como podemos apreciar aquí lo que es los cables del ahogador Aquí tenemos un negativo y aquí son dos cables, ok Que serían estos dos, miren, aquí tenemos dos cables El cable verde es el negativo y el otro anaranjado es el positivo Y pues en esta motocicleta gente está desconectado No sé si la habrán roto hacia el descuidado o la han cortado No sé la verdad, pero aquí los cables están desconectados Prácticamente esto de aquí no estaría funcionando Y pues cuando el ahogador automático no funciona O está desconectado, permite más entrada de aire Y más entrada de gasolina hacia su cámara de combustión Simplemente eso es para que prenda en las mañanas Cuando el motor esté en frío Pero como este está desconectado Prácticamente la aguja del ahogador automático se mantiene abierta Y todo el tiempo va a pasar más aire y más combustible Y eso es lo que te hace gastar más combustible a tu tumicleta Aquí tenemos un carburador normal La palanquita abajo Y pues ahí estaría funcionando correctamente Prácticamente este carburador estaría funcionando así de esta manera Ahí, estaría funcionando así Estaría entrando más gasolina de lo debido ¿Por qué? Por el simple hecho de estar desconectado a lo que es el ahogador automático Tenemos lo que es el ahogador automático Voy a desarmar esto para dar una explicación rápida Ok, desarmamos esto Y pues aquí tendremos las entradas de aire Ok, las tomas de aire Por aquí gente va a entrar aire Nosotros al momento de prender la motocicleta va a entrar aire Y por aquí sigue la tubería Por aquí sigue el aire Y cuando la aguja está abierta Pues el aire entra por aquí Sale por esta tubería de aquí Más aire Y también bajaría lo que es a esta tubería de aquí Ya al momento de entrar aire por esta tubería de aquí Que es lo que esta tubería va directamente Hacia la tapa de su carburador Ese mismo aire va a accionar la subida de gasolina de su chicleer de alta Que sería por esa aguja de ahí Para que su motocicleta en las mañanas prenda más rápido Ya que está inyectando más aire y más gasolina Y pues la motocicleta cuando ya prende en las mañanas Pues que es lo que hace el ahogador automático Cierra lo que es esta tubería de aquí Y pues ya no permite el pase de aire aquí y aquí Simplemente se taparía ahí Y pues el carburador funcionaría normal No consumiría un alto consumo de combustible Y pues trabajaría en su estado normal Aquí tenemos lo que es el ahogador automático Miren, aquí igualito están las tres entradas Por esta tubería gente entra el aire Sigue por aquí, sigue por aquí Aquí tenemos lo que es la tapa Por aquí sigue el aire Y aquí tenemos lo que es la aguja De lo que es el ahogador automático De abrir y cerrar Cuando nosotros dejamos la motocicleta Para el día de mañana Que es lo que pasa por estos cables No va a circular energía Y esta aguja de aquí como pueden ver Va a quedar abierta Para que para nosotros en el momento de la mañana Prende la motocicleta Y pase más aire y más combustible Para que prenda más rápido Pero una vez que prende la motocicleta La misma motocicleta envía energía Por estos cables Para que cierre lo que es La aguja del ahogador automático Así de esta manera gente Miren, por ejemplo Aquí yo conecté positivo y negativo Con una batería Y pues ya cerró lo que es La entrada de más aire Y más combustible Hace su cámara de combustión Y prácticamente esto que haría Decir gente El aire entraría por el surfito ahí Y prácticamente Será retenido aquí Por el ahogador automático Ya no permite el paso De más aire y más combustible Por aquí Para que entre Su cámara de combustible Y pues en la motocicleta Prácticamente todo el tiempo Estaba abierto Así que todo el tiempo Entraba más aire Y más combustible Y pues eso Hace que consuma A la motocicleta Un consumo excesivo De combustible En el siguiente video gente Voy a hacer otro siguiente video Explicando detalladamente Cómo estaría funcionando Cómo probar Si funciona o no Y todo lo que se tenga Que saber sobre El ahogador eléctrico En mi siguiente video Y pues gente Ya resolvimos Lo que es la falla Y un video básico Cómo estaría funcionando Lo que es el ahogador automático Ok Y aquí simplemente Tendríamos que reemplazar Esto de aquí Si venden Y pues nada gente Espero que les haya gustado El video No se olviden de dejar Un buen like Aquí a este video No se olviden gente Que en mi próximo video Voy a explicar todo Sobre el ahogador eléctrico De cualquier tipo de motocicleta Así que Nos vemos en otro próximo video